Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell desde Australia. Dándole a ustedes una pequeña cosa que prometí en la mañana de aquí a Australia. Ahorita ya van a ser las 11 y 10. Ya acabo de estudiar porque cada semana tenemos que entregar unas cosas en el máster. Así que tengo que estudiar como... Ayer estudié 3 horas, ahora estudié 4 horas. Así que son 7 horas en 2 días que tengo que estudiar. Más o menos tienen que estudiar 8 horas la semana. Y mañana hago una hora más y hago lo que tengo que hacer. Así que por eso es que no he podido hacer este live como lo quería hacer anteriormente. Y también lo estoy haciendo por medio del fanpage. El fanpage no lo estoy haciendo en directo de mi Facebook. Porque la idea es que aquellos que me siguen puedan unirse al fanpage. Para que así yo ver cómo viene el seguimiento. Pero en fin, ya después de decir estas cosas introductorias, entro al tema. El tema fue de que yo iba a explicar de que qué quería decir, qué quiso decir el Señor Jesús en Juan 8 del 56 al 58. Lo siguiente, que dice. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años si has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Durante el día me han dado muchas respuestas acerca de lo que quiso decir Jesús con respecto a que Abraham vio el día. Y lo vio, lo vuelvo a leer, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Unas personas me dijeron, y una persona muy preparada, que es Jesús Zamora, que está haciendo su doctorado en Historia, en la Historia de la época grecorromana. Me estaba diciendo de que algunos rabinos dicen de que Abraham tuvo visiones y, por lo tanto, vio a Jesús. Otros me estaban diciendo acerca del sacrificio de Jesús cuando lo querían, cuando Jesús iba a ser sacrificado. Bueno, Jesús, sino que Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Entonces, fue como una tipología de ver a Abraham de parte de Dios para con él. Pero esto no podemos decir que es así. Una cosa que tenemos que ver, que es muy interesante, es de que esta conversación entre Jesús y los fariseos con respecto a Abraham, solo la encontramos en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan podemos ver que ya del principio, si nos vamos a Juan 1, que dice la palabra ahí, que dice, ya ocupé la palabra, esa palabra que es clave. En el principio existía el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, que desde el principio vemos del Evangelio de que Jesús es catalogado como la palabra, el verbo de Dios, el logos, por decir, por usar el griego, o ememra, por usar el hebreo. Cosa que no hay Evangelio en hebreo, pero esa es la palabra para la palabra. Ahora, lo interesante es que si nos vamos nosotros al Antiguo Testamento, a Éxodo 15, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente en Éxodo 15. Dice así, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿a quién le está diciendo, oh Señor Dios? Él está diciendo a la palabra del Señor, que vino a él en un sueño. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, que me hará puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es el hecer en Damasco. Y esto está hablando en una visión. Dijo además, Abraham, aquí no me has dado descendencia y un no nacido de mi casa es mi heredero. Pero aquí, que la palabra del Señor vino a él, está hablando de una entidad que le está diciendo que es la palabra del Señor. Diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tu extraña, él será tu heredero. Lo llevó afuera, ¿y qué lo llevó afuera? La palabra, porque, ¿de quién estamos hablando? Que la palabra del Señor vino a él. Él es el que está ahí, y esa es la palabra que lo lleva afuera. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas así. Si te es posible contarle, dijo así, será tu descendencia. Y muchos dispensacionalistas erróneamente han querido decir, ah, las estrellas, las estrellas, bueno, ¿se acuerda cuando en capítulo 12 dice que la arena del mar, esos son los hijos de Israel, y las estrellas son los otros? El texto no dice eso, el Nuevo Testamento no dice eso. Pero sigamos un poquito. Entonces lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas así. Si te es posible contarle, y le dijo así, será tu descendencia. Y Abraham creó en el Señor y se le reconoció por justicia. Y dice, y aún le está diciendo, aún sigue la conversión, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur. Bueno, pero primero fue la palabra que llegó, y después esta misma palabra se dice que es el Señor que lo sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y él respondió, tráeme una novia de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tortola y un pichón. Y él trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, más no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham les ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten, por cierto, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Yo también juzgaré a la nación, la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado como la niquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneos, los ceneos, los ceteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los careceos y los jebuceos. Lo interesante es esto, que empieza con esto, una vez más para ir terminando esto. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no solamente fue una voz audible, sino que vino diciendo, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, no dijo, oh esta es la palabra, no, sino que se refirió al Señor Dios con la palabra, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero en mi casa es el Israel de Damasco? Dijo además de Abraham, Abraham, aquí no me has dado descendencia y uno nacido de mi casa es mi heredero, pero es aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó afuera, o sea que no es que Abraham esté oyendo cosas, sino que es una personificación de Dios a la cual, si tuviéramos más tiempo, estudiéramos esto, a la cual en el Antiguo Testamento, una y otra vez, se le dice que es la palabra que llega a hablar con estas personas, específicamente en este caso, Abraham. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor, siguiendo a Juan, el Señor es la palabra. Y esto es bien importante porque esto es un estudio, esto es una creencia en el judío en el segundo templo, de que los dos poderes del cielo, de que estaba, había un Jehová, un Yahweh allá sentado y un Yahweh que también se personificaba. Que a veces se personificaba como el ángel de Jehová, o el ángel de Yahweh, porque Jehová es un término que sale hasta muy después, en los 1100, ahí por ahí sale la palabra Jehová. Pero en el ángel de Yahweh, y también se le dice la palabra, igual como vemos en el Nuevo Testamento. Muchos han querido, por Bulman y otras personas, muchos han querido ver que en el verbo, el logos, el concepto viene del, es griego con respecto al logos, que es lo que mantiene todo en orden. Pero Juan no era griego, Juan era judío. Entonces, el concepto de palabra viene de Juan, del judaísmo y no del helenismo. Y aquí es donde ya estoy ya muy, muy en contra, o mejor dicho, no estoy conforme a lo que Antonio Piñero enseña. Él sigue que el cristianismo ha sido muy influenciado por el helenismo, mientras que yo sigo que el cristianismo no es, sí, hoy del helenismo, pero el helenismo no es lo que, no es el, no es el trasfondo cultural ni religioso de los que escriben la Biblia. Bueno, entonces, cuando lee, ¿qué es lo que quiso decir entonces Jesús cuando dijo que Abraham se gozó viendo sus días? Entonces, leámoslo de nuevo, está en Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, versículo 56 en adelante, cuando dice, y vosotros, bueno, vosotros, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Entonces, la gente dice, ¿cómo es que vio ese día? Ya vemos que Juan, dice en Juan 1, 1, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, vemos después de que en el antejustamiento, y en este caso tomamos capítulo 15 de Génesis, vemos que la palabra del Señor llega a Abraham, y no solamente llega a una visión, lo saca afuera, corpóreamente. Vemos que esa palabra es un ser corpóreo, no es cualquier, no solamente es una voz que está hablando, que están huyendo, sino que es una personificación de Yahweh, que vino a encarnarse en Jesús. Bueno, eso les dejo, y eso es lo que les quería explicar, y disculpen por la tardanza. Que les bendiga.